Hola a todos, en la toma de hoy vamos a hacer un poquito de bricolaje en el Tesla Model 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar la toma de 12 voltios del mechero que está aquí a la parte de adelante. Y preguntaréis ¿para qué? Pues para dos cosas. Primera, los cargadores que utilizamos para los teléfonos aquí delante son cargadores estándar, se conectan las tomas USB del coche y son lentas. Y vamos a hacer que estas tomas sean rápidas, vamos a hacer un Quick Charge 3.0 para poder cargar el teléfono de forma inalámbrica más rápida. Y a su vez vamos a dejar una toma de 12 voltios para colocar nuestro avisador de radar que lo vamos a colocar aquí delante. Así que de una tacada vamos a subir la velocidad de carga del teléfono, vamos a hacer una rápida y una lenta. Y además vamos a sacar una toma de 12 voltios para un avisador de radar completamente legal. Así que nada, la intro y nos esperamos con ello. Bricolaje Empezamos con el bricolaje. El bricolaje consiste básicamente en dejar todo limpio, vamos a desmontar este lateral, vamos a desmontar la consola central, vamos a levantar las tomas de la tarjeta, vamos a comunicar la parte de atrás con la delante, para lo cual hay que hacer unos agujeritos por debajo. Y vamos a sacar la toma de 12 voltios delante. Así que mucha paciencia, muy despacito y con mucho cuidado. Vamos allá, empezamos desmontando esta pieza de aquí, que lleva simplemente unos clips. Así que se supone que tirando de aquí, se irán soltando. Y vamos abriendo. Y así vamos dejando al descubierto todo esto. Ya tenemos la pieza entera. Y ahora nos tocaría desmontar estos tarnillitos de aquí. Se desmontan todos y quitamos esta pieza de la media. Y ya accedemos al costado del interior. Una vez desmontado todo el lateral, ya tenemos acceso a esta parte de aquí, que también sale con clips. Se le hay que tirar para arriba. Con mucho cuidado. Porque están muy fuertes. Y llegamos ya a la plataforma de los vasos. Y por aquí podemos seguir el montante. No. Sí, sí. Bueno pues ya hemos llegado donde queríamos, aquí tenemos la toma de 12 voltios que viene al mechero que es este y que sale por atrás, lo que vamos a hacer es llevarla hacia delante, vamos a dejar la toma de atrás pero de aquí vamos a robar otra toma de 12 voltios que vamos a meter por aquí abajo para sacarla adelante. Ya tenemos metidos los cables que van a comunicar los 12 voltios desde la parte de atrás hasta la parte de adelante, importante para no perderlo os hacéis un nudo y los dejáis aquí y ya están adelante. Ahora simplemente hay que volver a conectar esto con esto, volver a montar todos los clips, no hemos tocado nada del coche, no le hemos hecho ningún daño, no hemos modificado ningún cable, en fin, que todo ha sido igual, clips y tornillos. Seguimos. Ya está metido el cable de un lado al otro, lo hemos conectado, lo hemos encintado y vamos ya a montar. Es todo clips, no hay ningún problema en equivocarse porque todo lleva sus piezas, todo encaja. Metemos el mechero, por aquí metemos la luz de cortesía. y el lector de la tarjeta. Son las tres tomas que ver, no hay más. Este es el lector de la tarjeta, esta es la pieza más delicada. Como veis, aquí detrás esta pieza es la que lee la tarjeta para el arranque del coche y va conectada a esta pieza de aquí. No hay posibilidad de equivocarse derecha o izquierda, o sea que nos da miedo, que es bastante fácil. Seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está. Como si nada, ni un arañazo, ni un daño, no hemos tocado nada del coche, así que seguimos. Ya tenemos el cable metido, le hemos metido este conector, que es un conector estándar de cualquier tienda de electrónica, acordaros, el azul era el positivo, el positivo entra en el lado de cable que no tiene eléctricas, es el positivo, y el negativo en las que tienen eléctricas. Lo comprobamos de todas maneras, siempre el de dentro debe ser el positivo. Y el de fuera negativo. Y nos da 13,90 voltios, perfecto. Así que nada, ya hemos terminado. Vamos a colocarlo, esconderlo, vamos a alimentar las tomas de los teléfonos y la salida para el avisador de radar. Hemos hecho la conexión de los cables con un hembra de 12 voltios estándar, normal y corriente, que va a quedar aquí abajo. Y a este hembra le vamos a conectar un cargador de mechero de carga rápida, un Wichart 3.0. Este Wichart 3.0 lo vamos a conectar a las tomas del cargador del teléfono. Vamos a ponerle el Wichart a la izquierda y el normal a la derecha. ¿Qué conseguimos con esto? Pues tener dos cargadores, cojo mi teléfono, tenemos un cargador a la izquierda que es un cargador rápido, carga rápida inalámbrica y un cargador a la derecha que es normal. Carga inalámbrica normal, no es rápida. Si tenemos prisa para cargar lo ponemos aquí, si vamos a hacer un viaje pues lo ponemos aquí y no machacamos tanto la batería. Aparte vamos a colocar nuestro avisador de radar aquí dentro con un ladrón. Un avisador de radar perfectamente legal que va a ir aquí escondido, se conecta aquí. y podemos cerrarlo todo con nuestro teléfono cargando y conducimos perfectamente. Vamos a colocarlo todo, a limpiar y a terminar. Y este es el resultado final. Aquí tenemos el teléfono que carga en las dos posiciones, carga lente y carga rápida. Y si queremos usar el avisador de radar, pues lo ponemos aquí. Tenemos todos los cables recogidos. Antes había que poner el cable desde aquí, pasando por aquí, en fin, un rollo. Cuando lo quieres guardar simplemente recoges esto aquí y terminado. Así que nada, espero que os sirva. Un coche súper fácil, con clips súper intuitivos. No hay piezas raras, no le hacemos daño. Muy fácil, muy divertido. Hasta el próximo vídeo.